en Venezuela y obviamente cubriendo como buen periodista lo que está sucediendo en estos espacios. José Antonio López Sosa, muy buenas tardes, te agradezco mucho que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, Eduardo, un saludo a la audiencia del punto crítico, pues tal como lo has descrito, incertidumbre lo que se vive aquí en Venezuela tras esta eh por resolución que se toma esta sentencia número ciento cincuenta y seis por parte del Tribunal Superior de Justicia, le dio a conocer eh esta madrugada y bueno pues fue recibida por el diputado Julio Borges, quien es presidente de la Asamblea Nacional, y esto es lo que dijo, estuvieron ellos afuera del tribunal, esto es lo que dijo cuando recibió de manos de los jueces, bueno, pues esta resolución. Yo, venezolano, aquí está la sentencia. Esta es la sentencia de la sentencia de la sentencia de el nombre de la representación nacional, le quiero decir claramente, qué significa para nosotros esta sentencia. Se escuchan los que ellos se llaman porque rompieron la sentencia, pero bueno, luego de esto hubo violencia, desafortunadamente, en las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, el diputado Juan Requena fue golpeado duramente, la colega periodista Ana Gabriela Vargas, de Capitorio TV, se encuentra hospitalizada por también, pues esta golpita, que fue a mano de los denominados colectivos por la paz y la dignidad, que son grupos de personas adestas al gobierno de Nicolás Maduro, que están por las calles, y que bueno, se les paga por hacer nada, por estar solamente, pues, vigilando y escuchando y atendiendo estas manifestaciones del oficialismo para contrarrestar, pues, a cualquier brote que haya de oposición, la prensa internacional, los periodistas dedicados en el Tribunal Superior de Justicia, fueron desalojados esta mañana para, pues, evitar que pudieran hacer entrevistas, y en una clara obstrucción a la labor informativa que se viene haciendo en lo que sucede en Venezuela. Déjame comentar que los medios de información nacional, pues, poco han referido de lo que sucede, porque como lo platicamos el día de ayer, es complicada la situación, dado que la mayor parte de los periodistas de comunicación nacionales están en manos de empresarios afines al gobierno. Tuvimos la oportunidad de platicar con la diputada del Pasolócano esta tarde, y bueno, esto es lo que nos compartió con relación a lo que está ocurriendo tras esta resolución. Algo similar... ... Porque la institucionalidad venezolana es muy clara, la que sepa acción de poderes, por el iniciativo, por el motivo, por lo que está. Y ahí le tosé que el juez judicial en México, mediante una sentencia, decide que el juez del iniciativo se está en sus funciones y que no va a haber más pagamento en México. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Venezuela. Diputados, la mayoría de las paneles nacionales están convocando a una conferencia como el de Próximo Sábado y Caracas, no han anunciado de dónde a dónde irá, porque suele suceder, bueno, en este país se necesita un permiso para poderse manifestar. Y usualmente cuando la oposición solicite este tipo de permisos, les es negado. Entonces, cuando saben cuándo hacer punto de partida, mandan a la Guardia Nacional, que es el equivalente a la Policía Federal en México, para impedir que los manifestantes puedan caminar por las calles y mantengan a estos grupos de choque, insisto, que son denominados colectivos por la paz carismina, para que agredan a los manifestantes. Incertidumbre, la que se lima, sabemos que el embajador de Perú fue retirado y, bueno, se espera que se cierre permanentemente la embajada de este país, se convocó a una reunión de emergencia en la Organización de Estados Americanos, y esto es incertidumbre porque la única alternativa que le queda a la Asamblea Nacional ahora es recurrir a los tribunales internacionales, pero sabemos que este país, Venezuela, y el gobierno de Nicolás Maduro está acostumbrado a no cumplir con las resoluciones que estos tribunales internacionales emiten, así que se consolida el poder unipersonal del presidente. Aquí hay cinco poderes, a diferencia de otros países donde el Estado se divide, o el gobierno se divide en tres poderes, aquí son cinco. Cuatro están en manos del oficialismo del presidente Maduro, el único que estaba en poder de la oposición, bueno, pues fue literalmente diluido de pacto con esta decisión que, bueno, rompe evidentemente con el orden constitucional en Venezuela, Eduardo. Mira, hay que recordar que esto mismo ya sucedió en Perú, ¿no?, en mil novecientos noventa y dos, con Fujimori, donde se desaparecieron el poder legislativo y ocasionó prácticamente una guerra civil. ¿Cómo lo están viviendo los ciudadanos en Venezuela, José Antonio López Osa? Así es, y fíjate que se compara mucho con este evento de Perú que viene, de Fujimori, pero aquí fíjate que todavía más fue ir la razón por la cual el tribunal decide asumir las posiciones de la asamblea. Son tres diputados del occidente, de la zona menos poblada de Venezuela, los que el oficialismo impugnó, es decir, ellos ganaron la elección como el resto de los diputados de oposición, pero particularmente estos tres fueron impugnados por el oficialismo. ¿Por qué estos tres? Porque son de la zona menos poblada de Venezuela. ¿Por qué tres? Porque con ellos la oposición contaba o contó con la mayoría calificada, es decir, el oficialismo quiso evitar que tomaran posesión para que entonces no tuviera la mayoría calificada a la Asamblea Nacional y poder así continuar con el control de este órgano legislativo. El tribunal le solicitó a la Asamblea no tomarles procesas, sin embargo el poder electoral ya les había dado el triunfo, vaya, lo que conocemos en México como el acta de mayoría. Entonces tomaron posesión, y este fue el motivo, tres diputados, por lo cual el Tribunal Supremo decide desconocer a la Asamblea y decide asumir sus funciones, así que ahora pues ningún decreto, ninguna ley tendrá que pasar por el órgano legislativo, simplemente basta que el presidente Nicolás Maduro lo ordene para que esto, bueno, pueda proceder en una evidente consolidación de un poder unipersonal, de una democracia simulada, porque si bien existen estos otros poderes, todos están en manos del presidente Maduro, así que la incertidumbre es lo que priva, y bueno, pues las Fuerzas Armadas tienen un papel importante, porque como te había comentado en otras oportunidades, Eduardo, pues hay una clara división entre la gente que apoya al presidente Maduro y la gente que apoya al legislador Diosdado Cabello, que bueno, pues es una persona que viene de las Fuerzas Armadas, así que va a ser interesante el fenómeno político, muy triste para la gente, porque la verdad es que las prioridades aquí, como comentábamos el otro día, son otras, es la alimentación, es la subsistencia diaria, pero esto suma para tener un gobierno mucho más consolidado, ya como una dictadura, como una democracia simulada. Irán imponiendo las Fuerzas de las Armas sobre la Fuerza de la Razón en Venezuela, así como se están dando las cosas, ya se había hecho un referéndum, un revocatorio de mandato en contra de Maduro, y este tuvo obviamente efecto en Venezuela. Aquí, ¿qué es lo que está sucediendo, José Antonio López Sosa? ¿Está Maduro dilatando los tiempos para mantenerse en el poder? Los dilatarios del año pasado, porque fíjate que ese es uno de los resentimientos, y se puede llamar de alguna manera, que el presidente Maduro tiene contra la Asamblea Nacional, porque el año pasado se convocó a un referendo revocatorio, que además fue el propio Hugo Chávez el que lo instituyó en la Constitución, eso no es suficiente, merezcan a ellos el mismo grupo de Chávez y Maduro por lo que decidieron ponerlo, y pues resulta que ahora, cuando se entregan las firmas, quiero postergarlo por el simple hecho que, si se llevaba a cabo este referendo revocatorio el año pasado, y perdían, como seguramente sucedería de acuerdo a las propuestas, hubieran tenido que convocar a elecciones para un nuevo presidente en el resto del periodo. Si se convoca ahora el revocatorio, y Maduro pierde, como seguramente sucedería, tendría que haberle un presidente interino o sustituto, como le llamamos en México, para concluir el periodo, y este evidentemente sería también parte del oficialismo. Jugaron con los tiempos, lo alargaron, no perdiñaron el referendo revocatorio, y ahora, bueno, pues con este golpe a la Asamblea, pues consolidan un poder que además es antipopular, porque la mayor parte de la gente, y los sin ánimo de hacer estadísticas, pero, o sea, es difícil encontrar a alguien que apoye al régimen del presidente Maduro, salvo que trabaje en el gobierno, o que tenga algún beneficio de por medio con el gobierno en turno. Pero la gente de aquí, bueno, pues hay un nivel de aceptación, según dicen las encuestas venezolanas, evidentemente independientes, que Maduro tiene una aceptación de menos del 28%, cuando en su mejor momento el presidente Chávez llegaba con niveles de más del 90%, así que así es como se vive la realidad en Venezuela, Eduardo, y la verdad es que vemos muy complicada la situación económica, política y social, y seguramente habrá mucha información en las siguientes horas con relación a los pronunciamientos de otros países, y a lo que el propio Nicolás Maduro tenga que decir después de los reclamos de la oposición, de la Asamblea, y seguramente las denuncias ante tribunales internacionales que se interpondrán. Pues le vamos a dar seguimiento, si nos los permites, José Antonio López Sosa, desde Venezuela, todo lo que está sucediendo, pareciera que se vive una política de ficción en Venezuela, la economía inclusive nos comentaba Santier, que el bolívar a nivel de gobierno está a 10 bolívares por un dólar, pero en el mercado negro alcanza hasta los 3100 bolívares por dólar, ¿no? Es una cuestión de verdad de risa, porque la estrategia política y de comunicación que tiene el gobierno aquí en Venezuela es muy previsible. Hace un par de días anunciaron que van a hacer una nueva estrategia de cambio de divisa para evitar esto que es una realidad de estos dólares alternos, de estos dólares paralelos, y justo después de haber dado a conocer esta medida, lanzan este golpe sobre la Asamblea Legislativa como queriendo dar cuenta que están haciendo algo positivo para que la gente se olvide un poco de este tremendo golpe a la democracia, a la cual están siendo víctimas. Son los venezolanos, aunque difícilmente ya la gente cree, pues en estos paliativos del gobierno. Y por supuesto, Eduardo, que estaremos al pendiente, le estaremos compartiendo contigo, vamos a entrevistar a algunos diputados esta noche, y por supuesto que mañana compartimos contigo la visión que tengan pues esta serie de legisladores con relación a esto que, bueno, pues constituye ya más formalmente una democracia simulada aquí en Venezuela. Pues vamos a darle seguimiento, José Antonio López Osa, te agradezco infinitamente el que nos hayas dedicado este tiempo, y me congratulo por ser tu compañero allá en Grupo Radio Fórmula, donde tienes un espacio destacado. Al contrario, Eduardo, es un placer y un honor estar en tu espacio, y con mucho gusto que estamos al pendiente para recortar para la audiencia, la amplia audiencia del fútbol crítico, lo que sigue ocurriendo en estas horas cruciales para la historia de Venezuela. Te mando un fuerte abrazo, un caluroso abrazo desde acá, con unos 32 grados a la sombra esta noche. Muchísimas gracias, José Antonio López Osa. Viviendo parte de la historia en Veracruz, sin lugar a dudas, este va a ser un parteaguas para todo el continente americano, no solo para los hispanos, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. El populismo ha venido avanzando y destrozando países. Muchísimas gracias, José Antonio López Osa, desde Venezuela. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa.